La noche de esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdicio Me dejamos entrar a donde hay que saltar Somos ojos como piezas Somos pobres palmas Cielos de libertad Mi fuerza va a saltar a un tomar Ya sé si fue solo Se nos hubo atrapado Desde el 87 Desde siempre tengo O quedarte en el cielo Pues ahora estará Cinco noches de feliz ¿Por qué quieres estar? Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Nos ha sorprendido Te pudimos perder De nuevo Debiste haberte ido Y en este sitio Te enseñe a Dios Como si hubiera más Creo que tú antes trabajabas acá Tu cara me es familia Desperto ya eres Por las puertas Y en este sitio Y en este sitio No hay que saltar No hay que saltar Todos somos como piezas Somos pobres palmas Cielos de libertad Mi fuerza va a saltar a un tomar Ya sé si fue solo Se nos hubo atrapado Desde el 87 Te entiendo Me es un beso Pues ahora está Cinco noches de feliz ¿Por qué te quieres estar? Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Feliz, aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué me quieres quedar cinco noches infeliz? Gracias por ver el video